Este 17 de junio decenas de miles de docentes viven un momento clave en su carrera profesional presentándose a la convocatoria de oposiciones para incorporarse a los centros educativos públicos del curso 2023-2024. Más de 20.000 plazas en juego en toda España en unas pruebas donde los aspirantes tienen que lidiar con los nervios pero también con el calor. En concreto en Madrid donde se presentan 46.376 aspirantes denuncian que los edificios no están aclimatados. Hoy lo que se va a vivir es calor, obviamente las oposiciones en junio son complicadas, a esta hora aún se puede estar, nos preocupa sobre todo las 4 de la tarde en el examen de estabilización que empieza luego a las 4 de la tarde, unos edificios que no están aclimatizados, no están acondicionados para las temperaturas que esperamos hoy de hasta 35 grados. Una larga carrera de fondo con momentos vividos de todo tipo. Es imposible prepararse una oposición compaginando vida personal, problemas familiares y siendo un buen docente. Y a partir de enero como ya estaba más cansada y seguía estudiando pero un poco cabizbajas. Y con mucho material estudiado a las espaldas. La sensación de estar preparada nunca la tienes. Estudias pero no tienes la sensación. Son muchos temas, la práctica es casi inabarcable, pero bueno, vamos a ver qué sacamos. Aunque las esperanzas nunca se pierden. Por probar que no quede porque me faltan puntos, me falta experiencia todavía. Entonces, pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. Yo le voy a dar todo. Y esperan que si en esta convocatoria no es posible entrar, serán la siguiente. Gracias. 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 Gracias.